éxitos y muchísimas bendiciones tengan todo aquel o aquella que ve este vídeo espectadores de este gran canal espiritismo vargas el día de hoy les estaré explicando el proceso de la transportación y no te pierdas este vídeo porque al final de este vídeo les estaré mostrando diferentes transportaciones para que ustedes mismos también den sus opiniones aquí en el vídeo aquí abajo en los comentarios sin más preámbulo comencemos toda persona de acuerdo al comportamiento de su vida personal y su vida espiritual va ganando luces espirituales estas luces espirituales son muy importantes porque ellas nos acercan más a los espíritus de alta luz de la reina ya que nuestros rituales que hagamos en el culto a la reina maría alionza sean completamente efectivos cuando una persona transporta su alma no abandona el cuerpo porque la única forma que el alma abandona el cuerpo es por medio de la muerte lo que realmente pasa es que el alma se eleva dependiendo de las luces espirituales que haya ganado la materia en este momento la materia entra en un trance y es cuando el espíritu de luz se incorpora en el medium y se da la comunicación este va a controlar todo movimiento palabras y acciones que haga la materia el alma siempre estará conectada con la materia por medio del peri espíritu yo sé que muchas personas que se están iniciando en el culto me van a preguntar cómo ganar luces espirituales en la vida personal en la vida personal de uno para ganar luces espirituales tiene que tener siempre presente el respeto a los demás la humildad la paciencia saber aconsejar saber ayudar a las personas de corazón sin necesidad de esperar nada a ser un buen cambio ser un buen padre si eres padre ser un buen hijo si eres hijo o hija ser un buen amigo si tú eres bueno en todo eso serás bueno en el campo espiritual con la humildad siempre presente el cariño la fe y el amor a la reina maría maría alionza ahora sí mi gente le dejaré diferentes vídeos que recopilado de las redes sociales de transportaciones espirituales para que ustedes vean y dejen sus opiniones para que ustedes se sienten mejoran el ases wenn los hermanos no puede haber desperdes ab constituy contesta y الصes y los 10 tiempos de este tipo de clemina ¡Poco a poco! Arriba esa materia con fuerza, luz y poder, vámonos ¡Oye cabra, oye cabra, oye cabra! ¡Oye María, por mí! ¡Oye María, por mí! ¡Oye María, por mí! ¡Oye María, por mí, matará! ¡Oye María, por mí! 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 Como soy nuestro pan de cada día En nombre de tu ofensión También nosotros te lo damos Y nos ofrece En la invitación Díganos de Dios, amén Y a la corte africana Ya lo sabemos Que son como hermanas La corte vikinga La corte africana Ya lo sabemos Que son como hermanas ¡Fualsa! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuersa! 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 Dale su fuerza, su luz y protección Santa Bárbara de Chango, dale su fuerza, su lujo y protección. ¡Fuerza! 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 Amén, que así sea. ¡Fuerza! 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 ¡Fuer Vámonos, con fuerza, con fuerza, vámonos, con máxima elevación en estos momentos, en estos momentos, en estos momentos, de alta luz, con fuerza, luz y poder en estos momentos, paz y serenidad y estabilidad, vámonos, con fuerza, adiós hermano, adelante, vámonos, con fuerza. Bienvenido hermano. ¡Bienvenido hermano! ¡Luca! ¡Si que una noche ven y siento yo! ¡¿Dónde se te va a meditar el cua?! ¡Vocera cua llena! ¡Estás esperando el momento! ¡Estás esperando el momento! ¡Vocera! . . Muchos problemas, mucha confusión, etc.. ¿Hm? . C." . . . si tienes alguna duda o quieres compartir con nosotros tus éxitos déjanos un comentario aquí abajito espero que les haya gustado el vídeo si les gustó no se olviden en darle manito arriba y en suscribirse a nuestro canal de youtube espiritismo vargas para muchos más vídeos relacionados al campo espiritual que estaremos publicando activa la campanita para muchos más vídeos